Estas violetas siempre fueron color violeta y ahora están amarillas. Pero qué ha pasado con estas mis margaritas rayadas, todas rayadas en rojo y azul. Estiquita para afuera, ¿eh? Estiquita para afuera. Ah, sí, es que me la trajo la gaba y me la puse y ya me la dejé y me puse la chinera que hacía en juego. ¿Qué pasó?